El Congreso de Guerrero recibió del Gobierno Estatal el Paquete Económico 2014 que incluye las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para 2014. Las y los diputados ratifican su compromiso con la sociedad de respaldar la iniciativa de no incrementar impuestos y aprobar un proyecto de gasto que impulse los sectores más importantes para el desarrollo de Guerrero. 60 Legislatura. Experiencia que sirve a la gente.